Buenas noches, hoy quiero informarles de una muy importante noticia para el país sobre Hidroituango. Como lo hemos manifestado en las últimas semanas y a pesar de una serie de contratiempos exógenos, EPM viene avanzando de manera satisfactoria en las diferentes pruebas mecánicas y eléctricas de las dos primeras unidades de generación, en las que se chequean distintos componentes de las máquinas y su correcto funcionamiento. Fue informado por el vicepresidente de proyectos de generación, el ingeniero William Giraldo, quien se cargó del proyecto, que hace unos minutos se realizaron las pruebas para matricular la unidad 1 ante el sistema de potencia nacional. Para poder llegar a este punto fue necesario llevar la unidad a una velocidad y tensión nominal, la cual es sincronizada al sistema interconectado con el fin de hacer los chequeos básicos de estatismo y de banda muerta, lo cual consiste en revisar cómo se comporta la máquina dentro del sistema de potencia. Para ello, la unidad se inscribió en pruebas y durante 30 minutos se le hizo seguimiento a su comportamiento. Se tomaron los datos y se detalló la información que debe ser enviada a los entes reguladores del sector eléctrico colombiano para que procedan a dejarla inscrita con una máquina en capacidad de generar energía. Vale la pena mencionar que para realizar estas pruebas se requirió cierta cantidad de agua que osciló entre 15 y 169 metros cúbicos de agua por segundo, la cual circula por la máquina y es muy importante notar que no se presentó ninguna alteración que ponga en riesgo tanto el personal que labora en la obra como las comunidades aguas abajo del proyecto. Hoy, el río está transportando cerca de 1650 metros cúbicos de agua por segundo, los cuales circulan libremente por el vertedero. Es decir, y de acuerdo con las pruebas que fue informado, en este momento pasa por la casa de máquina solamente una décima parte de lo que actualmente circula por el vertedero. A pesar de este importante hito y estar matriculada ante el Sistema de Potencia Nacional, es preciso notar que la unidad generadora no queda todavía en operación comercial, pues aún no se ha realizado la prueba más exigente que es la denominada sincronización con rechazo de carga a máxima potencia, la cual consiste en términos sencillos en cargar la máquina poco a poco hasta llegar a 300 megavatios que es su capacidad con 169 metros cúbicos de agua por segundo procedentes del embalse. Dicha prueba sólo se deberá realizar cuando se llegue a un acuerdo con las comunidades y autoridades de los municipios de Aguasabajo en cuanto a la fecha y las condiciones de su realización, pues es la prueba que se determinó en el Consejo Departamental de Riesgos como la prueba con la cual se cumple el requisito de evacuación preventiva ordenado en la resolución 1056 de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la cual vamos a cumplir por supuesto. Es importante recordar que para todo tipo de pruebas se cuenta con un monitoreo continuo desde el Centro de Monitorio Técnico denominado CMT, que está en el proyecto de manera permanente como en el Eficio Inteligente, como lo podemos ver en este momento a mis espaldas. Aquí se realiza un análisis riguroso de todas las variables correspondientes a las pruebas en la unidad, como los niveles del río, la cota en la que se encuentra el embalse, el comportamiento del macizo rocoso, entre otras variables. Sobre la unidad 2, se está programando el mismo protocolo para realizarlo entre el 29 y el 30 de noviembre. Estamos a muy pocos días. Es así como esta semana todos los esfuerzos continuarán encaminados a una entrada segura de Hidroituango y por eso le he pedido a mi equipo directivo que esta semana nos traslademos al proyecto para demostrarle al país que EPM garantiza que tiene el control de Hidroituango y que él mismo es seguro. De esta forma se ratifica el compromiso de EPM de cumplirle al país, agradeciendo y reconociendo por supuesto el compromiso continuo y la rigurosidad de todos los colaboradores de EPM, quienes no hemos descansado ni escatimado esfuerzos para entrar en operación cuanto antes y así mitigar el riesgo de operación continua del vertedero. De igual forma, quiero agradecer al personal de cada uno de los contratistas y a todos quienes han contribuido para llegar a este importante hito. En resumen, EPM le cumple al país. La unidad 1 fue sincronizada en el sistema de potencia nacional. Se encuentra disponible para generar energía y queda pendiente realizar la evacuación preventiva que nos ordenó la resolución 1056 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la prueba de rechazo de carga a máxima potencia. Una vez realicemos esto, empezará la operación comercial de la unidad 1 y esa energía estará disponible para todos los colombianos. Frente a la unidad 2, esperamos hacer el mismo anuncio que estamos haciendo hoy para la unidad 1 el día 30 de noviembre. Y de igual forma, esta también solo entrará una vez se haga la evacuación preventiva para la misma. Muchas gracias.